Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo retornar información en formato XML cuando hacemos peticiones de tipo GET para servicios RESTful, en este caso con Spring Boot. En un video anterior habíamos visto un ejemplo de cómo retornar un objeto Java, pero este objeto se retornaba en el formato por defecto que utilizan los servicios RESTful, que es el formato JSON para peticiones de tipo GET. En este caso no lo vamos a hacer en el formato por defecto, sino que vamos a utilizar una librería y vamos a hacer una pequeña línea de código para que nos permita retornar la información en formato XML cuando realizamos peticiones de tipo GET hacia nuestro web service de tipo RESTful. Entonces por eso lo que vamos a hacer es ir hacia nuestro ejemplo que tenemos creado, básicamente esta parte de un video anterior que está en mi canal. El proyecto ya desarrollado hasta el video anterior se lo puede descargar desde mi perfil o desde mi GitHub de mi cuenta. Aquí está el proyecto donde se lo puede descargar y se puede partir desde ahí. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es añadir una librería que nos permita poder transformar del formato por defecto que es el formato JSON hacia un formato XML. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es irnos hacia Google y en el navegador vamos a poner MBN Repository. Aquí vamos a ir hacia Maven y vamos a escribir la librería que se llama Jackson XML. Vamos a darle a buscar y vamos a elegir Jackson Data Format XML. Vamos a ir hacia la opción o hacia la versión 2.96 que es la más descargada y vamos a darle clic. Aquí vamos a copiar esta dependencia de tal manera que la pueda añadir Maven hacia nuestro proyecto. Entonces, vamos nuevamente al proyecto y vamos a la parte del POM.xml. Aquí vamos al archivo XML y dentro de las dependencias vamos a añadir una nueva dependencia más que en este caso es la dependencia que va a añadir una librería llamada Jackson Data Format que nos permite convertir de JSON a XML para una petición de tipo GET. En este momento vamos a guardar, en teoría Maven ya me debería haber descargado esta librería y como podemos ver aquí ya se encuentra esta librería descargada. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos nuevamente hacia nuestro controlador y aquí en la petición, o mejor dicho en el método que mapea la petición que hacemos desde Postman vamos a añadir una línea de código que nos permita poder hacer o poder transformar de tipo JSON a XML. Entonces, como podemos ver actualmente, si es que yo hago una petición, en este caso de tipo JSON pues me va a aceptar la petición, pero si yo aquí en el header en vez de poner una petición de tipo JSON normal que es la que me devuelve por defecto, pongo una petición, pero que sea de tipo XML bueno, me va a decir que la petición no ha sido aceptada y de hecho me da un código diciéndome que la petición no ha sido aceptada por eso entonces lo que estamos haciendo ahorita es permitir que esta petición sea aceptada y que a su vez cuando yo haga con Postman la petición hacia mi web service tipo RESTful me devuelva en formato JSON la información que yo requiero entonces para eso lo que tenemos que poner es entre paréntesis en la anotación GetMapping o bueno, al lado de la anotación GetMapping vamos a poner produces y vamos a poner una línea de código aquí vamos a poner media type y vamos a utilizar la que sea de orgsprintframework.htp vamos a decirle que va a aceptar todas o mejor dicho, va a devolver un formato de tipo JSON perdón, de tipo XML con esto yo le digo que cuando hay una petición a ese endpoint cuando se mapea una petición a ese método la respuesta sea de tipo XML pero también le voy a decir que yo quiero que además de mapearse o de devolver la información en formato XML también quiero que me la devuelva en formato JSON entonces vamos a poner application JSON value entonces con esto nuevamente vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto y vamos a darle, a enviar nuevamente la petición hacia el servidor vamos a ponerle enviar ahora sí, está en formato XML la respuesta que yo debería recibir y como podemos ver aquí ya se encuentra nuestro formato o la información, nuestra lista de usuarios en un formato XML que es muy diferente a la información de tipo JSON que estábamos recibiendo hace un momento como podemos ver aquí está la lista y los ítems en formato XML ahora, si es que yo le pongo que quiero que me devuelva en formato JSON entonces vamos nuevamente a enviar la petición perdón, vamos a ponerle acá arriba application y vamos a ponerle tipo JSON vamos nuevamente a enviar y bueno, podemos ver que aquí ya se encuentra nuevamente en formato JSON que es diferente a lo que teníamos hace un momento entonces, como podemos ver en este video hemos configurado para que al hacer una petición de tipo GET hacia nuestro web service de tipo RESTFUL nos obtenga o nos devuelva la información tanto en formato XML y en formato JSON que es el formato por defecto de las API RESTFUL finalmente, muchas gracias por ver este video te invito a darle me gusta a suscribirte al canal y activar la campana de descripción para que reciba notificaciones cada vez que se suba un nuevo video ¡Gracias!